Tras la realización del sorteo, todo se encuentra listo para el arranque del primer torneo Nuestra Señora de Guadalupe, con sede en el Deportivo Victoria en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Este certamen de LID, por su alto nivel competitivo, reúne a 14 de los mejores clubes del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, jugando a partir del 23 de noviembre a muerte súbita, hasta conocer a los dos finalistas que disputarán un jugoso bono económico. La patada inaugural se dará durante el encuentro entre el anfitrión Selección Guadalupe-Victoria, frente al América Scorpions, y la ronda de octavos de final se disputará de la siguiente forma. Los partidos van a ser amigos del buitre contra bravos. Real Sociedad contra Deportivo Victoria, ya igual ahorita ponemos los horarios. San Francisco Sion Sport, América Sion-Victoria contra América Sport. Jorsa contra San Mateo Xolo. Caelza, Barcelona, Tola. Atlante, Iscali contra Gallos y Islahuaca. Luego de la realización del sorteo, el comité organizador y los delegados degustaron un rico pozole, típico platillo mexicano, dejando un grato sabor de boca como disfrutando desde ahora los duelos para conocer al primer campeón del torneo Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!